Aguita tus manos para empezar el vuelo que deja libre a tu andar Arriba en tejidos de estrellas estar todas las ideas que puedas crear El horizonte de tu libertad se vuelve infinito por tu decisión De tu existencia surge la verdad en el espacio de tu ilusión Círculos, líneas, figuras sin par salen de tu mente ya sin cesar Tus sueños caminan hecho realidad pensando tú puedes vivir mucho más Con toda razón eres libre de ser puedes decidir lo que quieres hacer Tomar el camino que quieras trazar es un derecho más nunca un deber Pensar libremente es todo un placer busca y aprende nada es al azar Es un derecho más nunca un deber La vida es para investigar todo lo que quieras saber Descubre el valor de buscar el sentido a tu alrededor Si piensas que vale apostar a todo lo que te hace vibrar No dudes y deja escapar el deseo de irme hasta allá Defiende tu derecho pues tú puedes pensar Expresa lo que piensas sin pudor ni malestar Escucha a los sabios no te guíes por los necios no bajes la cabeza tu vida no tiene precio Aleja la sorbencia de toda tu existencia la forma no lo es todo tu vida en la presencia Eres único en el mundo eres la única razón lo que amas son tesoros que habitan tu corazón Las huellas de tus pasos son caminos que se abren diseña tus senderos con empeño y tesón Nunca olvides lo que amas son tesoros que no te guíes por los negros Nunca olvides lo que eres, nunca niegues a otros seres Tú eres porque eres, tú eres porque vales Tú eres porque eres, tú eres porque vales No te guíes por los negros o lo que amas son tesoros que no te guíes por los negros Gracias.